¡Muy buenas gente! Inauguramos sección en el canal todos los domingos. Ya teníamos el botinaco de la semana. Bueno, pues ahora vamos a hacer el fail de la semana. ¿En qué va a consistir la sección? Bueno, pues de ataques que reciba cualquier miembro de la familia Descock, de cualquiera de nuestros clanes, que sea un completo fail. Ya sea porque has troleado al contrario, porque has puesto trampas en una zona. O ya sea porque el otro simplemente lo ha hecho muy mal. Pues esos vídeos van a formar parte, el que me parezca a mí que sea más gracioso o que tenga más chicha. Ese va a ser el fail de la semana. Y desde entonces, pues lo que voy a hacer los domingos será subir el botinaco por un lado y por otro lado subiré el fail de la semana para que, bueno, pues a veces te ríes porque es más troleado. Otras veces dices, joder, qué mala suerte tiene el chaval. Bueno, en fin, habrá de todo. Y esa es un poco la idea. De manera que a partir de ahora cualquier miembro de la familia Descock, bueno, pues si tiene alguno de estos fails, simplemente se lo comunica a un veterano, ellos ya me avisarán a mí y ya nos arreglamos para poder grabarlo. Y luego, también se admiten fails propios. Si tenéis la suficiente personalidad como para decir, mira, la he cagado y que lo saque Álvaro en vídeo, no hay ningún problema, pues me llamáis. Y total, fails hemos hecho todos en el juego. Y el que no los haya hecho no ha jugado. Entonces, como decía, los fails pueden ser, pues como este que vamos a ver ahora, Lobillo, ¿vale? Maestra 2, tiene el ayuntamiento fuera. Y fijaos, aquí el individuo que viene con 21 magos, bueno, 22, venía 22 magos nivel 3, ¿vale? O sea, es un jugador que tiene muy poco nivel y que simplemente estaba tratando de subir de ligas, subir trofeos, tumbando ayuntamientos. Y aquí el amigo Lobillo, pues ha colocado los Tesla fuera simplemente para putear, ¿no? Para otra cosa, ¿no? Porque no... o sea, esto es claramente para trolear. Entonces, claro, ¿cuál es el error de aquí del pobre amigo ABDS? Que fijaos, ha soltado todos los magos ahí en el mismo sitio, suelta dos hechizos de curación, realmente con uno bastaba. Y claro, suelta todos los magos, pero el problema es que los Tesla al máximo van reventando magos con una facilidad, son magos nivel 3 y da igual, no aguantan, con lo cual... Bueno, pues esto, por ejemplo, podría ser un fail de la semana, ¿vale? Para que os hagáis una idea. O sea, un fail que, bueno, pues prácticamente es troleada casi, ¿no? Pero pobrecillo, ¿no? El que está subiendo ahí con magos nivel 3, que da hasta pena. Pero bueno, pues oye, así es la vida, no te metas con los mayores en otra ocasión. Entonces, esto podría ser un fail de la semana. Otro fail de la semana, pues, por ejemplo, podría ser el ataque que recibió Zara y este vídeo ya es antiguo, es de antes de la actualización, ¿vale? Entonces, sí, es que yo voy teniendo ideas y hasta que las implemento luego en el canal, pues pasa tiempo y al final, pues, bueno, es lo que tiene. En fin, bueno, tiene el ayuntamiento fuera, entonces tiene ahí, suelta ahí unas arqueras y la reina arquera para tumbar el ayuntamiento. Entonces, bueno, pues ahora simplemente hay que esperar un rato a que acabe. No sé por qué gasta la invisibilidad tan pronto. Pero bueno, lo gracioso de este hechizo, no podemos ver las tropas que lleva, pero así mejor porque hay más emoción. Ya veréis, ya veréis. Bueno, suelta un golem. Y dices, vale, bien, ¿vale? Y se acerca el golem, un golem de nivel bajo, la reina va al primero, un hechizo de salto para el golem, solo para el golem, adentro, vale, bien, vale. De momento, no sé, ahora suelta dos peca y fijaos, los peca rompen el cuartel y ahora el que está más cerca de la muralla se va a por el recolector y el que está más lejos se va adentro, o sea, no entiendo. Y luego montapuercos con el hechizo de salto, en fin. Bueno, una combinación, es que este ataque tiene, no sé, como que le falta coherencia en algunos puntos, ¿vale? El hechizo de rayo está bien usado, o sea, solo había pocas arqueras, pero bueno, está ahí bien. Luego ha salido del castillo, me parece que, magos y una valquiria también, que bueno, lo tiene inmovilizado, el hechizo de rabia llega tarde porque ya no quedaba ningún montapuercos por esa zona, con lo cual ahora los magos, fijaos, lo rápido que van a reventar a ese peca, ¿vale? El peca fuera y ahora van a por la reina, o sea, van poco a poco. Y luego entra por el otro lado con más montapuercos, cosa también un poco extraña, normalmente los montapuercos se sueltan a la vez, tiene brujas también. Y luego el dragón, que bueno, pues ahí le está enchufando, va al globito y justo pues ahí, fijaos al hechizo de curación que no llega a tiempo y bueno, tampoco le podría haber salvado mucho, le podría haber salvado mucha vida al dragón porque no, ya, o sea, el hechizo de curación realmente contra defensas fuertes no sirve de mucho. Luego suelta al rey bárbaro por abajo y bueno, pues con la habilidad rápidamente antes de ni siquiera dejarle que reciba un poco de daño. En fin, es un ataque con... que bueno, me ha hecho gracia el uso de los hechizos y es un fail en toda regla porque realmente el ejército era caro, ¿no? El que ha utilizado y al final, pues hombre, no le ha robado nada prácticamente, nada adicional a lo que ya tenías, o sea, un almacén de elixir rosado pero esto es de antes de la actualización, no podías hacer nada con el elixir rosado. Tiene ahí un combo de tropas bastante interesantes, ¿no? Una de cada, o sea, una de cada, uno de cada de los hechizos pero luego, como veis, el ejército es caro, ¿no? Es un ejército con golem, pecas, montapuercos, brujas, dragón, en fin. Que ha ido con todo a saco y, bueno, pues no ha sumado mucho. Entonces, esto también podría ser un fail de la semana. Así que ya está introducida la sección. A todos los que me podéis ayudar enviándome fails, pues os lo agradezco muchísimo. Ya sabéis, gente de la familia Desco, que simplemente con hablar con un veterano ya es suficiente para que ya se pongan en contacto conmigo y me apaño yo para grabar. Así que nada, chicos, pues espero que nos echemos unas risas con el fail de la semana igual que nos ponen los dientes largos con el bodínaco de la semana. Nos vemos en el próximo vídeo y recordad que los ataques hay que hacerlos sin prisioneros.